CR4250 Adquiérela por 338 quetzales quincenales en agencias Freedom y distribuidores de todo el país ¿Qué tal amigos? Soy Dani Campo y hoy me encuentro en la agencia Freedom a la par de la iglesia Yurrita donde vamos a estar haciendo el test drive de la Superlife 150 y déjenme contarles que esta motocicleta viene con freno de disco en la parte delantera y de tambor en la parte trasera tiene un motor de 150 centímetros cúbicos y es totalmente automática ¿Pero qué les parece si vamos a ver las especificaciones más a detalle? ¡Vamos! Ya ubicados en la parte delantera vamos a ver que esta motocicleta viene con un carenaje bastante deportivo donde todos sus detalles vienen con luz LED también déjenme contarles que esta motocicleta viene con luz alta y luz baja luz LED con lupa Si seguimos bajando vamos a encontrar la suspensión telescópica de este lado y vamos a ver como les había mencionado que viene con freno de disco en la parte delantera y tiene un aro de magnesio Y viendo los compartimientos de guardar cosas vamos a ver que en la parte delantera tenemos un espacio aquí bastante grande como para un pachón y algo así como para una billetera o algo por el estilo Pero por este lado vamos a ver que si trae un baúl bastante grande donde puedes guardar una bolsa ya sea el casco también y también vamos a encontrar lo que es el tanque de gasolina que tiene una capacidad de 1.6 galones con un rendimiento de hasta 120 kilómetros por galón Ya ubicados en la parte trasera vamos a ver que esta motocicleta viene con una parrilla para poder montar cualquier caja que nosotros querramos Si seguimos bajando vamos a ver que esta luz al igual que en la parte delantera viene con todas sus luces LED Y ya aquí abajo en la parte del motor vamos a ver que viene con un motor de 150 centímetros cúbicos enfriado por aire carburado con una caja automática con 9 caballos de fuerza Si seguimos bajando vamos a encontrar lo que es este bello escape que le da el look deportivo a esta motocicleta Ya ubicados en la parte del manubrio vamos a ver que de este lado tenemos lo que es el arranque eléctrico y las luces, el encendido de las luces, el acelerador y el freno delantero En la parte de en medio vamos a encontrar lo que es el tablero que es un tablero análogo donde vamos a ver que tiene la velocidad la gasolina, las luces altas, check engine y los pies de vías Y si cambiamos de lado vamos a ver lo que es las luces altas y los pies de vías junto con la bocina y el freno trasero Bueno amigos y ahora si ha llegado el momento de probar la Super Life en la carretera Vamos a ver el desempeño de esta motocicleta pero como ustedes saben la seguridad va primero así que siempre utilizar casco Y ahora si amigos estamos listos para irnos ¡Vámonos! Bueno, bueno empezamos el test drive de esta Super Life 150 que trae Freedom para todos ustedes Ya vemos que la motocicleta pues tiene una muy buena salida es una moto bastante cómoda y la vamos a probar aquí dentro del tráfico porque es una moto para salir a pasear a ser mandados porque como ya vieron ustedes pues tiene bastante espacio de almacenaje y es una moto ideal para estar metidos en el tráfico ya que es una moto automática Algo que me llamó bastante la atención de esta motocicleta es ese look, este carenaje que trae deportivo con todas las luces LED y detalles LED que tiene que le da un look muy bonito y muy moderno a esta motocicleta en cuanto a suspensión esta motocicleta pues se siente muy bien, muy cómoda, muy suave una moto que no te cansa tienes una posición de manejo bastante ergonómica, cómoda y aparte como es automática pues puedes ir un poco más relajado sin tanto cambio de velocidad y disfrutarte más de los mandados que estés haciendo esta motocicleta viene con 9 caballos de fuerza suficientes para estar alrededor de la ciudad y hacer todos los mandados que necesites a la hora de la frenada a veces esta motocicleta tiene una respuesta muy precisa ya que viene con freno de disco en la parte delantera algo que me gusta bastante esta moto porque es una moto deportiva que te da la potencia pero también te da ese frenado necesario que necesitas a la hora de estar pues a altas velocidades el manejo es una moto bastante liviana que se maneja muy bien que responde muy bien a tus instrucciones o indicaciones que le estés dando pero como les había mencionado es un look bastante deportivo que no solo se queda con el carenaje sino también llega hasta las llantas porque viene con unos aros de magnesio bueno y también es una moto ideal como les había dicho de mandados uno tiene espacio para diferentes cosas llevar un pachón de agua guardar ya sea billeteras o algún mandado que tenga también un espacio bastante amplio en la parte del baúl de esa motocicleta así que sería una opción ideal para las chicas que andan haciendo y que tienen bolsas pues esta motocicleta ocupa las necesidades ya que pueden guardarla muy bien aquí también viene con un gancho para ya sea si quieren llevar una bolsa aquí en la parte de enfrente para colocar algo que necesitan de tener y usar a la mano el tablero es un tablero bastante claro de leer muy claro, muy minimalista donde podemos ver que tenemos lo que es la velocidad la cantidad de gasolina si necesita el check engine o las luces altas también y ya les había dicho es una moto muy cómoda una moto que es para andar haciendo mandados para andar movilizándose muy ágil también y a la vez que no se necesitan cambios de velocidad pues esta motocicleta viene con muchísimo espacio otra cosa que me está gustando muchísimo esta motocicleta es que es una moto automática no se necesita andar cambiando velocidades dentro del tráfico entonces para el tráfico de Guatemala esta es una muy buena opción ya que solo es acelerar y estar pendientes de lo que está sucediendo alrededor de nosotros bueno y en cuanto a aceleración se le sienten los 9 caballos de fuerza a esta moto porque tiene una respuesta muy buena bueno y no se si ya se pudieron percatar pero las luces son todas led en la parte delantera y en la parte trasera pero en la parte delantera podemos ver que tiene estas lupas en las luces altas y en las normales que pues brindan mayor luminosidad a nuestro día bueno a nuestra noche cuando la estemos manejando de noche y las necesitemos pero eso si son bastante fuertes ya sea para cuando esté lloviendo o demás pues vamos a ser bien vistos con esta intensidad de luz que tenemos que son luces led en la motocicleta pero me gustó mucho ese estilo esos detalles también que tiene la motocicleta que ustedes pueden ver aquí tiene estos detalles led es algo muy bonito que le da mucho estilo a la motocicleta bueno y otra de las cualidades de esta motocicleta es que es bastante económica rinde 120 kilómetros por galón y algo que no les había mencionado que es una es una ventaja de comprar motos en el Freedom es que esta motocicleta viene con seis meses de garantía o diez mil kilómetros así que lo que sucede primero es pero viene con garantía así que ya saben que esta moto está garantizada por Freedom seis meses de garantía o diez mil kilómetros como pueden ver esta moto es bastante espaciosa voy muy cómodo en esta motocicleta hay espacio para que ustedes pues puedan poner ya sea si quieren tener su bolsa en la parte delantera en el baúl donde la quieran tener pues tiene muchísimo espacio muchísimo donde poner y muy cómoda muy práctica y como les mencionaba un detalle muy bonito para estas motocicletas que es importante que sea ligera la motocicleta para que sea de fácil maniobrabilidad y nos invitamos a gusto a la hora de estar en el tráfico bueno amigos y este ha sido el test drive de la Super Live 150 que trae Freedom para todos ustedes ya saben que la pueden encontrar en cualquier agencia Freedom pero nosotros nos encontramos en la agencia que está a la par de la iglesia yurrita así que se la recomiendo nosotros seguimos viviendo la pasión por las motos soy Dani Campo y hasta una próxima